¿Qué es la química? Venga, ¿quién? ¿Qué es la química? Como la ciencia. ¿Como la ciencia es una ciencia? Pues la química es la que explica un poco de que se han hecho las cosas. ¿Por qué las cosas se comportan así? Y claro, yo cuando era pequeña decía ¿Por qué las cosas son de distinto color? ¿O por qué cuando una copa de jabón es tan bonita? Y todo eso es química. La química, todas las cosas están llenas de átomos, de materiales. Además son muy poquitos, con muy pocos elementos, todo es la vida. También vosotros sabéis por qué nuestro cuerpo no sostiene y no se nos sale el agua que tenemos. Pues todo eso es química. Porque hay química y física. Hay fuerzas que hacen que las moléculas se unan. Pues yo dije, ¡qué cosa tan chula! Pero la verdad es que mis padres y mi madre, que en su casa siempre le habían dicho Pues las chicas hacen muy bien de secretarias para qué apuntar lo que dicen otros, no sé qué. Y me dijo, va, desperté un día y aprendes a escribir en ordenador, no sé qué. Y yo decía, vamos, está muy bien. Yo sé que a mí me gustaría apuntar las cosas que yo pienso, a los que piensan. Y me dijo, bueno, pero el día que probé, empezó a escribir libros. ¡Qué chulo! Y me decían, pero las niñas escriben libros, las niñas les gusta esto de los átomos. Y yo os digo, sí, ¿por qué? ¿Qué creéis, que somos iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Y yo se lo dejó a mi madre. Sí, yo le dije, sí, es que yo soy igual que mi primo, de verdad. Y ella decía, ya, pero es que las chicas, de verdad, que les gusta mucho esto. Que les gusta mucho la moda. Y yo digo, sí, me puede gustar también. Pero a mí me gusta escribir lo que yo pienso. Y me gusta estudiar las cosas que yo veo. Así que empecé a estudiar química. Y oye, qué chulo. Me encantó. El primer día empezaron a contarnos todas las cosas de... Bueno, pues empezamos con biología. Y empezamos a explicar las células de que estábamos formados y tal. Y empecé a sentir un montón de cosas. Y empecé a sentir cosas que me pasaban, ¿no? ¿Qué pasa cuando lloras? ¿Qué pasa cuando te duele algo? ¿Qué pasa cuando tal? Y empecé a entender las cosas desde otro punto de vista diferente. ¿Qué pasa con el futuro, chicos? Pues que entender las cosas es muy importante. Pero es más importante resolverlas. La ciencia, las matemáticas, la tecnología, la ingeniería... Lo que nos permite es entender las cosas y dar resoluciones. Porque entenderlas es muy chulo. Lo de las formas de favor es saber por qué es así, que se llama tensión superficial. Y por qué se ven esos colores. Porque es tan finita que refleja todas las profundidades de ondas. Esto es una persona. Os estoy explicando cosas muy raras. Pero es súper chulo entenderlo. Pero es más chulo saber si nos genera problemas. Es como lo que estáis haciendo. ¿Tengo problemas? ¿De qué tengo que lemar? No sé qué. Eso es lo verdadero muy importante.